¡Hey! ¡Hey! ¡Están todos aquí! Todos menos él es... Terra... ¡Magicite! ¡Está reaccionando a ella! ¿Papá? ¡Lo recuerdo todo! ¡Crecí en el mundo de los Spurs! ¡El mundo de los Spurs! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ahora somos un extraño ser ¡Emergencia! Algo ha atravesado el portal ¿El portal? ¿Ah? Piensas detenidamente ¿Qué vas a hacer? ¿Volver juntos? Dejarla aquí Pues volver juntos Claro que sí Está bastante débil Será mejor que Dejarla descansar un poco Ok Anciano Oí que había un humano aquí Malduin Quizás Llegó aquí por error Hay que deshacerse de ella Los humanos y los Spurs No pueden coexistir Demonios, dude Es bastante débil Será mejor dejarla descansar un poco ¿Te he despertado? Se va la otra ¿Eres un Spur? ¿Para qué es este colgante? Es para ti Es un amuleto Del mundo de los Spurs El mundo de los Spurs Oye Me equivoqué de camino ¿O qué? Los Spurs están muy enfadados Porque eres una humana ¿Eres El que me salvó? Soy Maduin Solía vivir en el mundo Solía vivir en el mundo de los humanos Pero me terminé cansando de él Este mundo está lleno de deseo Ese mundo está lleno de deseo Avaricia y odio Es un ambiente Dañino Dicen que los humanos Y los Spurs No pueden vivir juntos en paz O Madonna O sea ¿No quieres que esté aquí? O sea ¿No quieres que esté aquí? ¿Verdad? No 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 quiere decir eso Volveré a mi mundo mañana Necesito Necesito un guía Al día siguiente ¡Ey anciano! Todo bien ¿Qué? ¿La humana se ha marchado? Maldita sea Dijo que Mañana No en la mañana Carajo ¿Una chica humana Consiguió llegar hasta el portal? ¿En serio? Vamos a investigar esta zona Porque quiero hablar con Algunos personajes No La verdad no Creo que podía llegar Con la otra chica De allá arriba La chica Ada Ah Bueno Mira por acá Sí Tú Hola ¿Has visto una chica humana? ¿Por qué ha ocurrido esto? Horas después de tantos años ¿Qué cosa? Carajo ¿De qué hablas? Dem Bueno Vámonos de aquí ya No perdamos el tiempo Explorando esto Aunque No recuerdo Que hay aquí Aquí hay un dragoncito ¿Te das cuenta De lo que has hecho? No he hecho nada Simplemente dije Que la iba a acompañar A la salida A su mundo Si esta generación De humanos Supiera de nuestros Poderes Y quisieran Utilizarlos Esto sería Un desastre total Ok ¿Qué pasa Madium? ¿Qué pasa Madium? Ok Ey Ahí estás Si no quieres regresar A tu mundo Puedes quedarte aquí Pero los humanos Y los spares Nunca podrían coexistir ¿Cómo estaremos seguros Si no lo comprobamos Por nosotros mismos? ¿Cómo estaremos seguros? Si no Lo comprobamos Nosotros mismos Se me ha ocurrido un hombre ¿Cuál? Terra Suena muy bien Dos años más tarde Humanos El portal Entre nuestros dos mundos Se ha abierto otra vez El viento Tan extraño Como hace dos años Imperiales Pero esta vez Es diferente Ese ejército Viene buscando Nuestros poderes Maldición Han llegado Hasta la casa Del anciano Maldita sea O pongan resistencia Carajo ¿Eh? Gestal Ajá Por fin Lo hemos encontrado Estas antiguas escrituras Hablaban de este mundo Y describían Los increíbles Poderes de estas bestias Atrápenlos Quien capture un esper Será rico Vayan No, no Terra está bien Esto es malo Anciano No tenemos elección Tenemos que hacer lo que siempre hemos estado evitando ¿Te refieres a la barrera mágica? El plan es el siguiente Provocaremos una tempestad Que arrastrará A este A estas molestas Criaturas Fuera de nuestro reino Entonces Sellaremos el portal Soy el único De nuestra especie Capaz de crear este sello mágico Pero a tu edad Podrías acabar Muriendo Y sin mi No podrías volver a abrir el portal Pero al menos Estaremos a salvo Madonna No seré yo quien eche de menos el otro mundo Tenemos que hacerlo No hay elección Ya sé yo que había algo ahí tapando la puerta Era la ninja Los humanos llegarán pronto Todo esto es por culpa de esa chica humana Eso es absurdo Estoy seguro de que ella ayudó a los demás a encontrarnos ¿Qué dijiste estúpido? Cálmate ¿ok? No Ella es una de ellos Les revelará la forma de entrar aquí Irf Imbécil Madonna ha llevado a tierra el portal ¿Qué? ¿En serio? ¡Terra! Madonna ha llevado a tierra el portal ¿En serio dicen lo mismo? Esto es malo La mierda me equivoqué el camino Anciano ¿A dónde vas? Madonna va a ser absorbida por el portal Hacia el otro mundo Imposible Es demasiado tarde Acabo de empezar a lanzar la barrera No hay marcha atrás Me da igual Miren lo que ha aparecido Maldición Justo ahora que estamos a punto de alcanzar Una verdadera Prosperidad Madonna Madium Tu gente no me acepta Yo te comprendo Gracias ¿Crees que aguantarás viviendo aquí? Seguro que sí ¡Oh no! ¡Terra! ¡Terra! ¡Madonna! ¿Una niña humana? ¿Qué? ¿Quién? Por favor Cuida De mi bebé ¿Tu bebé? Entonces es mitad humana Y mitad Fascinante Este niño nos ayudará A hacer Realidad nuestros sueños Más Pronto de lo que nunca imaginé ¡No! Cálmate querida Este mundo será nuestro Jajajaja Este... Era mi padre Soy el resultado De una esperion humana Por eso Tengo estos poderes Ahora lo entiendo Por fin Siento que voy a poder Controlar mis poderes Así que Hestel supo Del poder de los Spurs En aquel momento Y esos Spurs De la base Fueron capturados En esa explosión Eso significa que a Celes Le infundieron sus poderes A costa de un Spur Esto no quedará impune Tenemos que contraatacar ¿Qué está pasando En Nerse? Quizás deberíamos volver ahí La aeronave está lista Vamos Por supuesto Toma el timón Te diré las instrucciones Para manejar esta aeronave Con la dirección Izquierda y derecha Arriba y abajo De tu pad Puedes moverlo Pulse el botón A Para avanzar Y puse el botón X Para volver Dentro de la aeronave Dentro podrás cambiar Los miembros de tu grupo O O O comprar cosas Pulse el botón B Para aterrizar Pulse el botón A Para despegar ¿Has entendido? Por supuesto Eso es así En todos los Final Fantasies ¿Quieres que te enseño Un truco también? Ah, ¿por qué no? Pulse el botón Start Para ver el mapa del mundo Manten pulsar el botón Y Y usa la cruceta del mando Para moverte en todas las direcciones Genial Pulse el botón L y R Con la Cruceta del mando Para girar a A gran velocidad Ok Oh, miren Ya tenemos un nuevo miembro Y Algo que siempre se me hizo Bastante gracioso Es que puedes comprar cosas Aquí en la nave Y Ahí están nuestros restos De nuestros integrantes Despedir el grupo A todos los reservas A todos Desequipar el grupo A todas las reservas A todos los miembros Dejarlo tal como están Sí, es para quitarle los ítems Y Vamos a aprovechar este tiempo Que nos queda Para explorar la aeronave Sí, porque si recordarán Que hace mucho dije Que aún no lo iba a explorar Quería esperarme hasta este punto Como ven Este es un Lugar lleno de lujos Y de diversión Y casinos Sí Y pues la verdad Esto es lo Ella Eso es todo Vamos a ver Hablar con los demás personajes La tienda está en la mera entrada Que de hecho está aquí Vamos a Bueno, ahorita Ahorita hago el equipo A ver aquí ¿Qué había? Ok La zona La zona de máquinas O sea, me acuerdo ¿Qué mierda hay aquí? Ah, ya Aquí es donde nos topamos con Donde nos metimos a la nave La primera vez Que es como una sala Aquí hay otras puertas No, me engañaron Parecen puertas, ¿verdad? Es que en algunos Final Fantasy Las puertas Están muy Despistadas Y aquí volvemos con estos dudes Que vamos a armar el equipo Estoy bien Terra Estoy bien Estoy segura de que la paz es posible ¿Quieres cambiar el grupo? Mierda Sí 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 quiero Y esta vez Vamos a poner el equipo de Terra Vuelve al volante También Luke Vamos a poner a A Zetzer Y Esta vez Me gustaría llevar a Sian Pero Digo a Edgar Pero vamos a llevar a Sian Sí Vamos a llevar estos Para variar Siempre Ahorita de spoiler Ahora en adelante Bueno, no A este punto En este punto ya Puedes Equipar a tu equipo Como te dé Entre en gana Y pues Una cosa que yo siempre hago Es llevar a Luke Y a Zetzer A Luke y a Terra Porque para mí Luke y Terra Son como los protagonistas Así que Aunque Pues sí El juego los trata como Protas a ambos Pero Por eso me gusta Llevarlo siempre Y normalmente Cambio los otros dos Voy a andar cambiando El equipo eventualmente A lo mejor En el próximo capítulo Ya tengo otros Equipos distintos De hecho voy a A todos los miembros A dejar A todos los reservas Vamos a quitarle Los ítems A todos Y ahorita Terra no va a detener Una mierda De hecho ahí están Los hermanos Platicando Debía haberle Óptimo 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 Aunque no sé Si tengo una espada Más fuerte que eso Y los Spurs Se los equiparé después No puedo Ser No puedo ser Propotente Tenemos que pensar En nuestra estrategia Cambiar el equipo Bueno Déjenme enviar Al imperio No Ustedes descansen Chicos Ya hemos visto Mucho tiempo Y tú imbécil Aún no te llega Tu momento de brillar Pero créanme Que lo hará Muy pronto Wow Acercarse fuerte En llanura No La verdad Este guy De Ogui Nada más Recomiendo que le enseñen Cura Porque con todas Las demás habilidades Que tiene Ya es la polla O sea No necesitas ponerle Spurs Comprar Aquí es para comprar Items Quiero comprar Tiendas Tienda Tintura Revivir Tengo algunos Poción Tengo muchas Felix Downs Tengo muchas Bomba de humo No tengo nada Permite escapar De un combate Eso está muy bien Para cuando no me dejan Voy a comprar 5 Tampoco para llevar tantos Cobertizo Esta si necesito Voy a comprar 10 Las necesito Teleport Voy a comprar 5 Nunca sabes Cuantos serán útiles Y aquí Que me vendías Tú Armaduras No Ah no Solo me cura Perfecto Me equivoqué Y con esto salimos Y pues De hecho Vamos a poner Los Spurs De una vez Técnicas Spurs Este look Tiene Sheba Digo Ifrit Terra Te voy a poner De hecho Le quiero poner A Sheba Aunque ya Mostré Sheba Si Vamos a apujar Sheba A este Wey Uff A ver Vamos a mostrarle Algunos que no tengo Ya mostré El Medium Me falta No mostré Este Petrifica al enemigo Si por eso no le hice nada Vamos a mostrar El Unicornio Cura 2 No Medium Si te enseñaré Este Madum Tiene Ifrit Este look Que Creo que lo va a quitar A Ifrit Si lo va a quitar A Ifrit Y le voy a poner El Unicorn Aún no sé Cuánto tiene Ifrit Oh mira Solamente le falta Prender a Draen Vamos a dejarle A Ifrit Otro ratito Esperamos A enseñarle Ataque al enemigo Con agua Hielo Fuego Venero Hielo Vida Vamos a enseñarle Fantasma Y ya Ok Luego hacemos unos cambios Y ya Que bonito Se siente Volver a tener a Terra Y de hecho Terra Quiero ver si puedo ver Algo con Terra No Magia Aquí tienes Terra Solo tiene fuego Drena Ya tiene drena De ser Terra Ya está fuerte Solo necesito que Aprenda más ataques Ofensivos Que de hecho Lo que hago con Terra Terra Quiero que aprenda Cura 2 Y las mejores De sus ataques Ofensivos Y de estado Terra Es el mejor mago Del juego Para mí Pero como sea chicos Aquí le vamos a dejar Al video En el próximo episodio Vamos a jugar Final Fantasy 6 Si no hay cambios Voy a ver Voy a ¿Qué niveles tengo? Nivel 19, 20 Fuck No subió una mierda Creo que voy a levelear Un poquito Al nivel 20 A estos 3 Y pues Luke va a estar Muy mamadísimo O tal vez Cambie Luke Para entrenar a los otros No lo sé Tal vez quite Luke Y cambie Para levelear un poco Porque están un poco Jodidos Y lo que se viene Ya está Retador Y no quiero que me den Tantos problemas Así que Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y nos vemos hasta la otra Bye Bye